No sé si divulgación cultural o qué. Lo importante es que gracias a la Fundación Medifé nosotros nos encontramos con gente hermosísima siempre. De hecho, lo que queremos rescatar es la tertulia. Es un rato, un rato para estar juntos, para enterarnos de algunas cosas, para saber dónde estamos. Fundamentalmente también dirigimos el tiempo y el abandonado porque son dos instrumentos que tienen mucho que ver con nuestra estructura social. A nosotros nos han estructurado el piano y el abandonión. A nosotros no nos han estructurado el que es el L, por ejemplo. Ni el arpa, que habrá estructurado Paraguay. Para nosotros el piano y el abandonión son dos piezas fundamentales de la cultura. Usted me dirá, y la guitarra también, pero la guitarra es pan cultural. Todo el mundo puede expresarnos de su tierra con la guitarra. Pero quien lo expresa más, concretamente, en el caso de la música de las ciudades del abandonión y la música folclórica es el piano, más concretamente en su composición, en su apertura. Y la música folclórica es el piano. Eduardo Garolas dejó una herencia que todavía hoy, hasta el mismísimo Piazzolla, ha mirado con respeto para reproducirla. 1900. En 1927 un pianista del jacicismo, que también se animaba al piano. Casi todo se animaba al piano para poder pasar sus melodías. No le tenían miedo. Un instrumento perfecto. Buscaba él como pianista y como pianista. Un buen bandoneonista. Se encontró con dos. Dos muchachos de barrio. Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Pedro Lawrence fue el que compuso... No, es lo que hacía por el estudio. Tuvo la oportunidad esta semana de mantener una reunión con el director de comercio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué balance se puede hacer de este encuentro? Bueno, sí. El día martes tuvimos una reunión con el doctor Gustavo Fuertes, que es el director de comercio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tratamos distintos aspectos. Y de frente a la temporada, la problemática que siempre nos ocupa, que es tratar de que la exhibición de precios sea la correcta, que los reclamos sean atendidos. Y se hizo hincapié en tres puntos fundamentales, que es exhibición de precios, que no hay cambio... Para los cambios no hay día y horario. Y, digamos, fundamentalmente, tener una publicidad que no sea engañosa. De frente a la temporada, obviamente, sabemos que a través de Internet y de distintos medios hay publicidades que pueden llegar a generar algún tipo de dificultades y eso es un tema que también nos ocupa. Además, coordinamos en realizar algunas jornadas antes de la temporada para comerciantes con el fin de poner en conocimiento nuevas herramientas que hay sobre el tema de comercialización, que es para empresarios y comerciantes. Esto está muy bueno porque es la posibilidad de acceder a una información y a un conocimiento que es estudiado minuciosamente y vienen gente muy preparada del Departamento de Análisis y Programas Comerciales. Y es una muy buena oportunidad para que también los comerciantes puedan acceder a los nuevos tipos de información y nuevos tipos de herramientas que hay para la comercialización. Guillermo, más allá de lo que puede llegar a ser la publicidad engañosa en Internet, desde su área se viene trabajando también y mucho en lo que es el tema de la exhibición de precios y demás. ¿Cómo piensa que están preparados los comerciantes de Pinamar para esta próxima temporada de verano? Porque desde su área se viene haciendo mucho hincapié y visitándolos en muchos aspectos. Sí, tratamos de concientizar en todo momento. Fundamentalmente a partir de los 60 días con los 500 productos de la canasta nacional estuvimos haciendo muchos relevamientos y permanentemente tratamos de generar conciencia de que el precio es obligatorio a la exhibición de precios y tratamos de persuadir a quienes no lo hacen para que implementen el sistema de exhibir los precios de forma permanente. Pinamar es uno de los lugares que... o sea, Pinamar, el partido de Pinamar este es uno de los lugares que mayor cantidad de exhibición de los comercios tienen exhibidos los precios en una buena proporción. Y permanentemente y sobre todo antes de la temporada notificamos a todos los comercios sobre las disposiciones para funcionar en forma normal y no tener inconvenientes. Bien, Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Patricia, un gusto tenerla en Pinamar cuéntanos a qué se debe su visita a la ciudad de Pinamar. Bueno, nosotros desde el Deporte Social que el Chaparretegui es el director de deportes estamos impulsando un plan nacional que tiene que ver con que el adulto mayor se mueva se llama Madurar en Positivo el proyecto. Tiene varias instancias este proyecto en una primera instancia lo que proponemos es que el adulto mayor camine y se ría. Dos cosas muy fáciles de hacer que no hay excusa, que no hay elementos especiales y sin embargo nos permite con estas dos cosas cambiar totalmente el chip de la persona porque el caminar es un hábito muy saludable que no tiene contraindicaciones que se puede hacer a diario y se debe hacer a diario con la intensidad, con la frecuencia con la duración que uno pueda y de ahí en más ir acrecentando entonces nosotros le contamos al abuelo cómo poder planificar su propia actividad y reírse que tiene muchos beneficios muy terapéuticos para la salud también se los explicamos y les enseñamos a cómo reírse. Imagino que debe ser un trabajo sumamente gratificante, ¿no? Totalmente, totalmente gratificante y la verdad que a mí me llenan de alegría estar con ellos y de energía porque tienen muchas cosas para dar tienen todavía muchos años por adelante mucho tiempo, que es lo que muchos deseamos tener ese tiempo libre para poder disfrutar de la vida y la verdad que bien merecido tienen empezar a disfrutar de la vida por eso queremos desde Nación darles el espacio que se merecen que se lo han ganado que han trabajado para esto y ahora tener el acompañamiento lo que ellos merecen tener desde nosotros Específicamente, hablando de Pinamar ¿cómo encontró a la gente de Pinamar? a los adultos mayores pinamarenses Son divinos, divinos tienen un espíritu maravilloso tienen una profesora Estela que es fantástica y tienen un cariño y una apertura porque la verdad que se han dispuesto muy bien para la actividad y han participado con mucho entusiasmo y la actividad salió muy linda pero también es como un doble juego lo que yo doy si no hay un público que lo recibe y Pinamar es altamente cariñoso y me han hecho sentir muy bien Patricia, muchísimas gracias No, por favor, gracias a ustedes No, por favor, gracias a ustedes No, por favor, gracias a ustedes ¿Te enteraste que vuelve el desfile de carrozas a Pinamar? Sí, recuperamos la fiesta de los pinamarenses El 12 y el 13 de octubre llega la fiesta del reencuentro Desfile de carrozas Elección de la reina Patio de comidas Y en el escenario La música de los Totora Y Alejandro Lerner Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Sumate a la fiesta del reencuentro Para cambiar el mundo Empiezo por mí Y para cambiar el mundo Empiezo por mí